Super Holy, el día que tú tengas la lana de Yalitza y de todas las que criticas, entonces platicamos, nena. A través de redes sociales se hizo tendencia el polémico comentario que realizó Galilea Montijo, mostrando su apoyo a la actriz Yalitza Aparicio. Esto por los comentarios que recibió por parte del influencer, conocida como Super Holy, quien analizó su pronunciación en inglés. Mientras, ¿sabes qué? I don't care. You care my English. Don't listen me. Don't listen me. La también influencer no se quiso quedar de brazos cruzados y le pidió a la presentadora de televisión que antes de opinar vea sus videos, asegurando que lo más importante de hablar en otro idioma es darse a entender. I don't critique me. I don't give up. I don't care. Galilea Montijo se hizo tendencia en redes sociales este día, después de que externara su opinión acerca de los comentarios de Super Holy. Super Holy ha sido conocida en el mundo de internet, principalmente por los memes que se hicieron sobre ella. Dando a conocer la correcta pronunciación de las palabras en inglés, algo sorprendida, Super Holy puntualizó en su cuenta de Twitter que uno de los principales mensajes que ella pretende dar a través de sus videos es la importancia de comunicarse a través de un idioma. Precisamente en ese video, Super Holy cuenta que leyó una noticia que aseguraba que el inglés de Yalitza Aparicio era perfecto. La también influencer aseguró que Yalitza estaba hablando inglés, pero pronunciando las palabras en español, respondiendo en su cuenta de Twitter acerca del polémico video donde se ve a Galilea señalarla. Super Holy escribió, Como siempre digo, lo importante es darnos a entender. Con eso ya estamos del otro lado. En un primer momento parecía que Super Holy no iba a profundizar mucho en este tema. Sin embargo, en la caja de comentarios, ella dejó al descubierto la enorme sorpresa que se llevó después de escuchar la recomendación que le dio Galilea Montijo. Con sus propias palabras, Super Holy también agregó, Me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. No se tomó ni cinco minutos para ver de qué trata mi canal. Y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza. Precisamente lo que hizo Galilea Montijo en el matutino hoy fue nada más lanzar señalamientos a Super Holy, sin ver e investigar de qué se trataba la noticia en general. Probablemente a Galilea le dijeron, ¿Sabes qué? Super Holy empezó a señalar a Yalitza porque habla muy mal inglés. Obviamente, por ser mexicana, Galilea quiso apoyar a Yalitza sin saber específicamente de qué trataba el video principal de Super Holy, donde ella únicamente estaba analizando el inglés de Yalitza a partir de esa noticia que vio, donde se aseguraba que su inglés era perfecto. Aún así, Super Holy dio a conocer que se encontraba bastante tranquila ante lo sucedido debido a todo el apoyo que recibió en redes sociales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.